Hola, soy Nicolás Mediterán y estamos en Nutrición en 5. Y hoy vamos a platicar del ejercicio en la prevención del cáncer. Y para eso está con nosotros el Dr. Héctor Cristóbal, que es médico especialista en actividad física y deportiva y actualmente trabaja con pacientes oncológicos. Dr. Héctor, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Pues primero que nada, platícanos por qué se produce el cáncer. Hola, Nicolás. Un gusto estar aquí también. Bueno, el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no hay una causa específica en la mayoría de los cáncer. Hay alguno que sí tiene su causa muy específica, pero en general se considera una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que convergen diversos factores de riesgo, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, alguna infección por virus. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, hay cáncer cepicuterino. Esa gama de factores son las que producen los cambios a nivel celular que permiten que empiecen a desarrollarse células anómalas. Ok, entonces es muy importante lo que acabas de mencionar porque es multifactorial. Entonces vamos a tratar de ir evitando riesgo lo más posible. Mencionabas el sobrepeso y obesidad, mencionabas el sedentarismo. Entonces, bueno, creo que aquí es importante recalcar. Siempre hay que prevenir este riesgo. Pero ahora, independientemente lo preveamos o no, ¿el cáncer es genético? Esta pregunta es muy buena, Nick, porque casi todo mundo piensa que porque su familiar tuvo cáncer, esa persona va a tener cáncer. Puede tener un incremento del riesgo. Sin embargo, solamente se ha comprobado que del 85, que de 100 personas que tienen cáncer, 10 o 15 máximo tienen un factor genético completo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la causa primaria por la que se desarrolla la enfermedad. Entonces tú te vas a preguntar, oye, ¿y en el resto de los tipos o en el resto de las personas que padecen cáncer, cómo funcionan? Factores de riesgo. Esto que platicábamos, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, infecciones virales, nuliparidad, por ejemplo, personas que nunca tuvieron hijos, exposición prolongada a estrógenos, baja ingesta de fibra, consumo de alimentos procesados, ultraprocesados. Esos son los factores que se van a asociar en este 85% de la población que no está asociado a un factor genético. Ok, por lo que nos platicas, la parte genética influye en un 10 a 15%. Oye, pero platícanos, ¿el ejercicio sí reduce el riesgo de tener cáncer? Sí, sí, Nick. O sea, esto es algo que ya está muy comprobado, que tanto la actividad física como el ejercicio pueden reducir el riesgo de padecer cáncer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto se reduce? Y digamos que en términos generales, la reducción es del 30% a padecer. Cualquier tipo de cáncer. Obviamente hay algunos más prevenibles que otros. Dentro de los tipos de cánceres que se ven más beneficiados en cuanto a la reducción de riesgo, para asociar al ejercicio, está desde cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer endometrial, cáncer de colon es uno de los más importantes, cáncer de esófago, cáncer de gástrico. Y dentro de todos estos, decía que el riesgo global es del 30%. Sin embargo, por ejemplo, cáncer de esófago se asocia a una reducción del 50% en personas que son físicamente activas y hacen ejercicio. Eso es un chorro, es la mitad, te protege la mitad. Y este tipo de cánceres representan cerca del 70 al 80% de todas las neoplasias que causan mayor mortalidad. O sea, significa que estamos previniendo a través del ejercicio un gran importante porcentaje de los cánceres más comunes. Ok, entonces, qué buena noticia que nos estés platicando que realmente el ejercicio sí reduce el riesgo de cáncer. Pero Héctor, platícanos por qué. Bueno, los mecanismos son muchos. Hay varios como ya muy, muy, muy bien asociados. Sobre todo, ¿cuáles? Una, reducir la inflamación sistémica. O sea, las personas que tienen enfermedades crónicas, tienen un, se llama inflamación subclínica crónica o inflamación de bajo grado y eso hace que las células vayan cambiando su ADN y entonces se vuelvan malas, ¿no? O se vuelvan malignas. Esa es una, reducir la inflamación. Además de que mejoran la funcionalidad del sistema inmunológico y la movilización de las células, sobre todo unas muy especiales que se llaman natural killers, que matan o se comen a las células malignas, las identifican y se las comen. Y también a través de la liberación de algunas sustancias muy específicas que solo se liberan cuando uno hace ejercicio y que reparan el ADN celular. Entonces, esos son los mecanismos que se han planteado y muchos de ellos ya están comprobados, algunos son in vitro, pero la asociación existe. Héctor, platícanos una más. Y si ya tienes cáncer, ¿puedes hacer ejercicio? ¿Debes hacer ejercicio? Claro, o sea, el ejercicio en los pacientes con cáncer es fundamental para evitar los efectos adversos relacionados al tratamiento, para evitar la pérdida de la funcionalidad, de la independencia y sobre todo para que el paciente se pueda reintegrar lo más rápido a su vida cotidiana. además de que dentro de las muy buenas noticias que han salido en los últimos años es de que el ejercicio físico durante el tratamiento de cáncer, quimio radio, hace que los tratamientos o permite que los tratamientos sean más eficientes. Ok, pero, ¿qué tipo de ejercicio? ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, dosis, tres días a la semana de ejercicio de fuerza, tres días a la semana de ejercicio aeróbico, hasta cinco días sin problema, que ronde entre los 75 y los 150 minutos a la semana durante el tratamiento. Para la prevención, nada más hay que cumplir las reglas generales que ya todo mundo conoce. 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico continuo y tres días a la semana de ejercicio de fuerza. Bueno, pues ya tienen la información. Doctor Héctor, muchas gracias por habernos acompañado y platicado de este tema. Y una cosa más, ¿dónde te pueden contactar? Gracias a ustedes, Nick, por la invitación. Me pueden encontrar en Instagram como hcristobal19 y pues esperemos vernos en otro programa. Gracias por la invitación, Nick. Por supuesto que sí. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. y nos vemos en el siguiente programa.